La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, juramentó este jueves al nuevo Presidente de la Corte Marcial y Circuito Penal Militar General de Brigada, Henry José Timaure Tapia. Asimismo, Gutiérrez juramentó a 31 jueces y coordinadores luego de que fuesen designados por la Comisión Judicial del Máximo Juzgado, los cuales, desde ahora, tendrán la misión de administrar justicia en diversas regiones del país. Por otra parte, la Presidenta del TSJ exhortó a las nuevas autoridades a manifestar en sus labores cotidianas la dedicación, vocación y compromiso en el cargo público que asumieron, de manera de seguir elevando los niveles de rendimiento material y la calidad de las decisiones.